Precisamente con Luigi Boria de la ciudad del Doral. Luigi Boria está aquí con nosotros, el alcalde. ¿Cómo anda, alcalde? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Tomás? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Bueno, hay mucha actividad en tu ciudad, ¿verdad? Y hay bastantes problemas también. Bueno, problemas, ¿no? Lo que hay es una ciudad creciente que todos los días, pues, hay algo nuevo porque es una ciudad floreciente. Hemos hecho tantas cosas desde el año pasado, como tú sabes, la enmienda, por ejemplo, del presupuesto. Ahora ya estamos en temporada de presupuesto y ya se está hablando. Estamos en temporada de elecciones, que esa es la verdad. Ah, bueno, también estamos en la temporada de elecciones. La semana que viene, tal día como hoy, la semana que viene, vamos a tener las primarias y ahí, pues, se decide lo de las 10 enmiendas. Tú sabes que hay 10 enmiendas en la ciudad de Doral. Que, por cierto, mañana voy a estar... Ya la gente está votando, ¿no? Sí. La votación temprana arrancó, ya termina el domingo 24. Mañana en la noche... Sí, el martes es cuando ya es el final. Así es. Mañana en la noche voy a tener un forum aclarándole a las personas, los que quieran ir a Doral Park Country Club, de 7 a 9 de la noche voy a estar conversando con los constituyentes, hablándoles de todas las enmiendas y aclarándoles dudas para que sepan de qué se trata cada una. Así que si quiere asistir, de 7 a 9, Doral Park Country Club en el Doral. Bueno, ¿el nuevo nombramiento del jefe de la policía de la ciudad? ¿Ha salido bien eso? ¿Se hizo correctamente? Bueno, sí, el señor Donald DeLuca es un hombre de una vasta experiencia, tiene más de 30 años como oficial de policía y fue jefe de la policía en Miami Beach y también estuvo como jefe desde hace muchos años en la ciudad de Gordon Beach y también él es uno de los jefes de la asociación de jefes de policía de todo el estado de la Florida. ¿Ah, sí? Y por supuesto, pues la experiencia de él nos lleva a que nosotros tenemos muchos años buscando la certificación en el estado de la Florida para que seamos reconocidos como departamento oficial de policías y parte de esa nominación pues tiene que ver con esto porque él certificó a la ciudad de Gordon Beach que es una ciudad mucho más pequeña que la nuestra y yo creo que pues ese trabajo que él va a desempeñar va a lograr de que podamos a través de los procedimientos que él va a establecer, políticas. Lo más bonito de todo esto es que él está muy claro en que los programas que se han establecido para proteger y dar seguridad a los ciudadanos de nuestra ciudad, a los residentes, pues se continúen, que hay una continuidad en el trabajo. Este año tenemos por supuesto un trabajo bastante... porque antes la policía no tenía un lugar digno, ellos vivían saltando de un lugar a otro, ahora tienen su propia sede y ahora se va a hacer una segunda fase para que ellos puedan expandirse porque en este momento pues el lugar donde están se quedó pequeño, entonces lo que queremos es que tengan un lugar agradable donde ellos puedan trabajar dignamente, ¿no? Y por supuesto ese es uno de los retos también que tienen que confrontar este nuevo jefe de la policía. Bueno, ¿cómo tú ves esta campaña en tu ciudad? Las enmiendas a la constitución por las que se proponen, ¿qué? Mira, yo veo que la gente se ha interesado un poco más, la gente está atenta a los mensajes que yo estoy mandando, están estudiando cada enmienda, la gente me ha llamado, se ha solidarizado conmigo y realmente creo que va a haber una gran afluencia de gente votando en estas enmiendas y pues se va a demostrar que la gente de Doral es una gente que se prepara, se educa y que es gente profesional que quiere a su ciudad porque es muy importante que nosotros analicemos cada cambio que se produce, sobre todo en una ciudad que está creciendo como la nuestra, es una ciudad que tiene muchos proyectos, ya ahorita vamos a empezar el parque de la 114 Avenida y la 82 Calle, entonces todo esto hace de que si nosotros no cuidamos lo que ya existe, nuestra constitución está establecida en más de 80% de las ciudades que existen aquí, que son más de 411 ciudades, en Estados Unidos más de 14 mil de las 19 mil 500 ciudades tienen este tipo de constitución que nosotros tenemos, entonces hay que cuidarla, entonces por ejemplo, esa enmienda de rebajar de 2 años a 6 meses, mire el problema que está surgiendo, ¿cómo es la cosa? ¿rebajar qué cosa? el tiempo de residencia, o sea, de 2 años de residencia, una persona con 6 meses de residencia en la ciudad ya puede postularse a una posición para estar en el consejo, como concejal o como alcalde, entonces 6 meses es muy poco tiempo, el Estado, incluso el Estado, que déjame decirte, hay una diferencia entre lo que es el Estado y la municipalidad, porque nosotros tenemos aquello que se llama el home rule, nosotros hemos estado peleando toda la vida por defender nuestra propia ley y establecer nuestros propios códigos, entonces el Estado de por sí exige 12 meses, o sea un año, ¿cómo nosotros como municipalidad vamos a estar por debajo de lo que exige el Estado? entonces eso es algo que no tiene mucho sentido, la otra enmienda que tampoco tiene mucho sentido es bajar del 10% de las firmas necesarias para llamar a un referéndum, bajarlo al 3%, esto se sale de cualquier cosa racional, oye, el 3% cualquiera acaba con cualquiera ahí, y no solamente que es el 3%, sino que es el 3% de la última votación que hubo, imagínese usted que si fueron a votar 2.000 personas, que es lo que nosotros esperamos que salgan a votar ahora para estas enmiendas, el 3% de 2.000 es 60 votos, o sea 60 firmas, 60 firmas las recolecto yo con mi familia, me paro ahí en el public y pido que me firmen, y en media hora recolecto 60 firmas, entonces eso le produce mucha inestabilidad a la ciudad, Bueno, pero ahora la gente puede votar y parar eso. Claro, si votan que no a estas enmiendas, nosotros pues volvemos a lo que tenemos, nada cambia, pero es importante destacar que nosotros, por ejemplo, en los últimos tres años, desde el 2012, hemos venido rebajando nuestros impuestos, porque hemos tenido una economía sana, hemos podido manejar los gastos de tal manera para equilibrarlos y no producir más gastos, pero si nosotros aprobamos una enmienda como esta, donde le cuesta a la ciudad más de 100.000 dólares cada referéndum, o sea, van a desfarcar la ciudad. Es un desastre. Ven acá, ¿y cómo están los salarios en ustedes, con los comisionados, el alcalde, los funcionarios? Bueno, recuerda que realmente el sueldo de nosotros, específicamente los oficiales electos, es un sueldo simbólico, porque... ¿Cómo simbólico? ¿Qué quiere decir? Sí, que realmente no gana mucho, porque se supone que nosotros estamos ahí para servir a la comunidad, o sea, por ejemplo, un concejal lo que te gana son 12.000 dólares, realmente se le da eso como un sueldo simbólico, para que ellos puedan servir, es un honor poder servir a la comunidad, el estar en una posición como esta, nos da a nosotros, tú sabes, el orgullo de sentir que nosotros estamos haciendo algo, devolviéndole algo a la comunidad, entonces, dentro de, incluso dentro de las enmiendas, está contemplado, que yo no tengo nada en contra de esa enmienda, pero está contemplado que se le rebaje el sueldo al alcalde, de 3.000 dólares, y se le duplique el sueldo a los concejales, o sea, que cada concejal gane la mitad de lo que gana el alcalde, yo no tengo nada en contra de eso, pero realmente como todas esas enmiendas confunden, para no crear ninguna duda, lo mejor es votar que no a todas, porque realmente... ¿Y cómo es la cosa de que por dos años nada más pueden estar? Ah, bueno, hay otra que no es dos años, dos términos, dos términos de cuatro años, o sea, esa específicamente fue creada, con la intención, de que yo no pueda... ¿Eso son para los comisionados? No, y para el alcalde también, o sea, ellos prohíben... tú puedes ser alcalde por dos... No, no, en mi caso específico, yo ya terminaría mi término, porque ya yo tuve dos años como concejal, que es un término, y ahora tengo un término como alcalde. Sí, pero el término, el término, el término del alcalde, es cuatro años y cuatro años, eso es la ciudad de Miami, sí, lo que pasa es que la intención de esta enmienda fue creada justamente para que yo no me pudiera reelegir, no que yo tenga intenciones de reelegirme, yo todavía no lo he decidido, pero realmente la intención de esta enmienda es que justamente yo no tenga ese derecho a poder postularme de nuevo, y básicamente lo que se quiere es justamente todos los que han de alguna manera participado en la política en la ciudad de Doral, que solamente puedan estar allí dos términos, al cabo de dos términos más nunca puede regresar, ese es el objetivo de esta enmienda. decirte que es totalmente diferente de todas las demás ciudades. Bueno, por eso te digo, o sea, yo siempre he sido de la opinión que lo que funciona no se cambia, o sea, en Estados Unidos hay un dicho que dice si funciona por qué cambiarlo, entonces lo mismo pasa para nosotros, si hemos tenido una constitución que ha funcionado en todos los Estados Unidos de hace dos siglos, ¿cómo nosotros vamos ahora a inventar la rueda de nuevo? Yo creo que lo ideal sería que nosotros nos sentáramos a pensar, estudiáramos cada una de esas enmiendas, y tomáramos la acción correspondiente que es ir a votar el día 26, que es el próximo martes, y por supuesto mi recomendación como Luigi Boria es que voten que no a todas las enmiendas, porque esas enmiendas están totalmente generadas para crear inestabilidad a la ciudad, y yo creo que una ciudad como la nuestra, que va en la dirección correcta, que está desarrollando políticas que van de acuerdo a mejorar la calidad de vida de todos los residentes de la ciudad, debemos cuidarla, debemos protegerla. O sea, que en estos momentos la ciudad tiene más o menos la misma situación de las otras ciudades. Exacto, la constitución que tenemos ahorita es exactamente la misma de muchas ciudades que tienen esta forma de gobierno, que es alcalde, concejal, administrador. Déjame poner unos comerciales y vamos a seguir hablando. El doctor Osvaldo Soto. Tomás, estamos aquí para hablar de dos o tres cosas. Bien amigos, vamos a continuar conversando con el alcalde de la ciudad del Doral, Luigi Boria, que está con nosotros aquí. Bueno, Luigi, hay un problema en tu ciudad que yo creo que es bastante grave, y es en una zona residencial un basurero enorme. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a mover el basurero para otro lado? ¿Cómo van? ¿Qué van a hacer? Bueno, fíjate, Tomás, tú has acertado en lo que estás diciendo. Eso es un problema que yo heredé desde la administración pasada. Ahora, no he eludido el problema, todo lo contrario, lo que hemos creado es una serie de visitas, porque allá no hay un solo basurero. Nosotros tenemos lo que es el vertedero de basura, que está en la ciudad de Merlin, que es una montaña muy grande, que está en la 106 calle del Northwest. La 106 y la 87, por ahí. Y la 107, entonces... 107 y la 87. Exacto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un plan de visita. Por cierto, que hay una casa de un hijo tuyo que está casi en el basurero, ¿no? Sí. Nosotros lo que hemos hecho es establecer un plan de visita. En la última, por ejemplo, fuimos en el mes de mayo, y una idea que le surgió al director de Obras Públicas, porque fuimos un grupo de residentes, con el director de Obras Públicas y el de Enforzamiento de Código, y la idea fue que... Porque ellos tienen tubos que fumigan para neutralizar los olores en las esquinas de la montaña. Pero claro, cuando hay vientos, esto se dispersa, y entonces la idea que surgió era que hubieran... Dicen que por la noche sale un humo tremendo y que hay una peste tremenda en todos los alrededores. Claro, ha disminuido mucho. Déjame decirte, ahora es mucho menos que lo que había anteriormente. Pero lo que se les sugirió fue que hubieran dos muchachos con mochilas rociando en donde estaban ellos tapando la basura. Porque ellos lo que hacen es vierten el camión y lo tapan con tierra abonada. Entonces, claro, al taparlo eso disminuye los olores. Pero entonces lo que se... Ellos crearon otra idea mejor que es que pusieron un tractor y el tractor está constantemente fumigando el área para que neutralice esos olores. Ahora, la buena noticia es que todos esos vertederos que estaban al sur, que son los que producen el olor... son los halos. Gracias.